Era bastante triste. Aquí toda la gente salía en zapatos de caucho, bien enlodados. Nunca podían salir con los zapatitos como siempre se sale en el centro. Aquí era todo al campo. Se hizo algunas peticiones al municipio hace unos 15 años. En este año, felicidades del alcalde. Él nos ha cumplido y ahorita para mí es un honor, un orgullo salir a esta calle porque yo no podía salir. Este proceso ha sido a través de procesos de presupuestos participativos. La comunidad es quien elige las obras. Aquí hemos hecho cuatro obras en cuatro barrios. Aquí estamos en La Delicia. Tenemos también San Francisco de Ibarra, 2 de febrero y 4 de agosto. Son obras de adoquinados y botillos. Que la ciudadanía sienta bienestar, que sienta que el municipio como institución está sirviendo en obras y servicios de calidad.